Hola, hola, hola mi gente linda, como andan todos, espero que se encuentren bien, bueno Este video, en el día de hoy, voy a estar haciendo un video, o una recorrida leve también desde la moto Por, estoy en González Catán, estoy exactamente en el barrio Villa Dorrego Dorrego tiene una particularidad, desde la ruta 3 que la tengo acá atrás Entran a... por dos lugares Una entrada está más allá, no me acuerdo el nombre de la calle Y otra entrada la tengo acá adelante, que es por la calle Achupayas En la calle Achupayas yo voy a entrar, voy a entrar todo hasta el fondo Y tiene... Villa Dorrego tiene una particularidad Que no está... generalmente los barrios se generan a través de estar pegado a la ruta 3 Pero este barrio, o esta zona comercial, está hacia adentro Hacia, no sé, deben ser unas 6 o 7 cuadras, más o menos Desde ahí está la plaza Villa Dorrego Y desde ahí surge todo un centro comercial que voy a hacer un recorrido también desde la moto Si puedo parar y grabar algo más, lo voy a hacer, no se preocupen Pero, quería mostrarles un poco también de esta ciudad Que también en este barrio se han salido famosos Famosos han salido de este barrio Que lo voy a estar nombrando en el trayecto del camino Así que amigos, síganme Y vamos a ver que surge de este nuevo video Bueno mis amigos Vamos a entrar por la calle Achupayas como les mostré recién Bueno amigos, lamentablemente se me ha desconectado el micrófono Mientras iban dando la moto Así que voy a tener que grabar todo el audio en off Así que bueno, seguiré comentando este tramo del video Van a ver que hago gestos yo que estoy hablando Pero lamentablemente el micrófono se desconectó de la cámara Entonces no pude grabar No se va a escuchar lo que venía comentando Así que bueno, ahí se ha acostado Se ve la escuela número 119 En celeste y blanco Es en ese colegio Yo fui a la primaria desde quinto a séptimo grado O desde cuarto a séptimo grado, una cosa así Y bueno Gratos recuerdo tengo de ese lugar Fui a la colonia de vacaciones también desde el colegio Ya estamos llegando prácticamente a lo que es la comisaría La primera comisaría de la zona Que pertenece a Villa Dorrego Acá ya estamos llegando a la comisaría de Villa Dorrego Ahí se ve bien clarito Y bueno, allá prácticamente Eso está a media cuadra de la plaza Yo lo que voy a hacer Es ir hasta la plaza y parar Y mostrar apenas un recorrido Sobre la ciudad de Villa Dorrego Ahí ya estamos acá llegando a la plaza Ahí se ve el colegio Ahí se ve el colegio Que también Ese es uno de los primeros colegios de acá De la zona de Villa Dorrego Bueno, ya llegamos a la plaza Y a continuación seguiré con el audio normal Bueno, ya al empezar a ver Veo que no hay nada que ver a lo que era la La plaza La plaza está mucho mejor Ahí veo una obra de teatro para chicos Te quería mostrar también Aparte de la plaza Algo que está por allá Que es la salita de primeros auxilios Que ya existía hace mil años Bueno, eso es lo que está ahí Que están viendo ahí Esa era, no sé qué será Seguirá siendo un centro de atención de salud Me calculo yo, sí Para mí sí, porque dice guardia Allá en la puerta que se abrió Ahí en la puerta esa que se abrió Que estaba arriendo a la chica Hice guardia Así que todavía es un centro de salud Este era el primer centro de salud En toda la zona Tanto del barrio Independencia Y barrio Las Nieves Que están para aquel lado Como para toda esta zona Esto era prácticamente Había muy pocas casas Siempre, acá me acuerdo Tengo un par de fotos De cuando era chiquito Que había unas hamacas por allá Y unos toboganes Yo tendría unos 5 o 6 años Después está el club Villa Dorrego Que ahora también voy a ir para allá Hace unas tomas Y bueno La verdad que está muy cambiado todo Y muy lindo La verdad que muy lindo No tengo mucha Mucha historia para contarle Porque conozco muy poco Lo poco que conozco Ya le digo Yo soy el barrio de al lado Fui a la escuela 119 Como le repetí En la moto Que veníamos Y bueno Voy a hacer algunas tomas Es más Un tema Un video ilustrativo Me gustaría saber más De la historia de acá De Villa Dorrego Pero lamentablemente No sé Estaría bueno Encontrarme con alguien A futuro Planear otro video más Para contar bien su historia Porque tiene mucha historia Este barrio Mucha, mucha historia Y como dije Recién había salido Un famoso Que no me acuerdo cuál En este momento Pero a partir de ahora Le voy a dejar una foto De que cantante Que actualmente La está rompiendo Y que salió de este barrio De Villa Dorrego Bueno Dicha foto Que yo le había comentado recién Es esta Acá se me ve Tendría unos 4 o 5 años Y lo que yo quería hacer Foco Más allá de mi foto Es el poste de luz Que está acá Y las casitas Que están en el fondo Después viendo Lo que yo ya había grabado Me di cuenta Tomando como referencia Este poste de luz Que está ahí atrás De alta tensión Se lo ve en la actualidad Así Y ustedes Fíjense El cambio Que hubo en la población En la La urbanización Desde aquella época De esta foto A lo que es hoy Y es increíble Que después Viendo la edición Del video Me di cuenta De que el poste de luz Que tomándolo Como referencia Sigue estando Esto que sería Alta tensión O tensión media Según el poco conocimiento Que tengo Pero aún sigue estando Es increíble A pesar de los años Está Intacto Así que bueno Esto Le quería contar Haciendo un paréntesis En el video Con respecto De cómo fue Cambiando Todo La población Desde aquella época Hasta esta época Bueno acá Acá tenemos El club Sociedad de Fomento Cultural Vecinal Villa Dorrego Uno de los locales Que estuvo No sé si seguirá Estando los mismos dueños O Habrán cambiado De dueño Pero esta esquina Siempre estuvo Bus local ahí Comercial Ahora es una Bulonería Para pronunciarlo Exactamente bien Y estamos en la calle Achupayas Como se ve ahí Y Soberanía Nacional Ni hablar De hablar Del colegio Este El colegio 165 De acá De Villa Dorrego También Es el primer Uno de los primeros Colegios de acá De la zona No sé si el primero Guarda Porque la escuela 119 Que pasé con la moto Recién No estaba 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 este Después surgió En los años 80 80 y algo 82 83 Surgió El colegio 119 Pero este Este colegio No tengo exactamente Qué año Ni se fue creado Pero Es mucho más atrás De los años 70 Yo Tendría unos 3 años O 5 Como dije yo Que estaba acá En la plaza Jugando Porque acá había unos toboganes Siempre hubo Otoboganes Y tendría unos 3 O 4 O 5 años Más o menos Y ya el colegio estaba Así que tendrá su historia Para contar también Y si Alguno que sepa Del colegio este Su historia Cuando fue creado Que me lo dejen En los comentarios Y estaría bueno Contactar con alguna persona Que sepa más de historia Sobre este barrio Así Y también Lo grabamos Bueno mi amigo Vamos a acomodar un poco La piel que tenemos Para sentarnos en la China Voy a hacer un recorrido Por Achupayas Desde la moto Para allá Para el lado De Lo que vendría a ser El centro comercial ¿No? Para finalizar un poco El video Este video ilustrativo Como dije recién De Villa Dorrego Bueno Miren lo que es El centro comercial Hoy es domingo Y está abierto todo Todos los locales Abiertos Como día normal La verdad que Eso me asombra De estos barrios Como De otros barrios Que O otros centros comerciales Que los domingos Prácticamente No hay vida Está todo cerrado Y acá es un día normal Y somos un domingo A la mañana La verdad que Este Me asombra Me asombra La cantidad de locales La cantidad de gente La cantidad De Como dije De locales comerciales Así que bueno Amigos Espero que les haya gustado El video Espero que Si algún Hay algún dato Que quieran aportar Que yo me haya olvidado O que yo no lo sepa Que yo me haya pasado Por alto Déjenmelos en los comentarios Y bueno Les mando un saludo A toda esta gente Del barrio De Villa Dorrego Que tal vez A futuro Vea este video También les mando Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Y bueno Como dije Durante el video Espero Contactarme Con alguna persona Que sepa más De la historia De este barrio Para Poder contarlo Poder plasmarlo En un video En un futuro video Si yo continúo Por acá Hasta el fondo 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 Prácticamente Tendría que pasar Todo el bosque De Ezeiza Saldría o chocaría Por el anterior video Por el anterior Que les mostré Cómo hacer la conexión De Virrey del Pino Con Ezeiza Así que bueno amigos Sin más preámbulos Les mando un fuerte abrazo A todos Espero que sea De su agrado Y nos vemos En una próxima aventura Saludos a todos Chau chau Chau